¡Suscríbete! A ver, vamos a ver esta nueva reacción Muy buenas gente, todos les traigo un nuevo video esta vez de una de las reacciones de Minecraft que no son nada normales que vamos a descubrir Destruye la puerta por completo Pero ahora va a hacer algo ¿Qué? ¿Lo desapareció? ¿Qué? ¿Lo hizo desaparecer? ¿Qué? ¿Qué lo hace desaparecer? ¿Qué? ¿Y este? Solo lo rompe, solo lo rompe ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver, voy a hacer otra cosa ¿Qué sabes? ¿Qué está haciendo? No entiendo lo que está haciendo ¿El de tierra? ¿El de tierra? ¿Qué? 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 ¿Qué se muera? Estar por completo ¿Qué?! ¡No se mueren en el agua! ¿Qué es esto? Esto no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué te hace flotando eso? ¿Qué? Parece que está en Minecraft dentro ¿Y eso? ¿Qué pasó de eso? ¡No! ¡Esto sí! ¡No! ¡Esto sí! ¡No es de Minecraft! ¡No! ¡Es de Minecraft! ¡Eso sí! ¡No es de Minecraft! ¡No es de Minecraft! ¡No es de Minecraft! ¡No es de Minecraft! ¡No es lógica! ¡Son mods! ¡Yo estoy 100% seguro que son! ¡Ay, pero es que a ver! ¡Ah, está! ¡¿Qué? ¡No! ¿Está haciendo daño el agua? ¿Suelen tocarlo? No entiendo, este no tiene sentido, tal vez es agua hervida TAMILIA SI DAÑO No, estos si son mods, son mods, son mods, son mods Son mods, te lo juro, son mods, son mods Este también le va a hacerle daño También le va a hacerle daño Estos si son mods, son mods, son mods, son mods Son, son, son mods, son mods Son mods Uy, que chuleta que es Ah, la ayuda Está llenando Cuanto dura esto, cuanto, una papa, asusté una papa Ah, se lo das amigo A ver, no se que se lo va a comer Ah, hasta a mi me asusto Ah, corre Ah, di eso ¿Qué es eso? Corre, son amigos de comerte en monstruo A ver si yo veo ese mod en el micro Yo me voy, yo me largo, yo voy a resenir Va a entrar Va, ya que Uy, aún sigue ahí Me la va a dejarlo dormir Hay un mod en ese Ah, se fue el Enderman Uy, ese se asustó Uy, se cuesta matar a los Enderman Tiene escudo Escudo Ahí está ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Algo no normal del micro? ¿Qué? ¿Se convirtió en Enderman? ¿Qué? Ah ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Y se hará daño en el agua? Ah, sí se hace daño en el agua Porque las armas son débiles Son débiles en el agua Y ya que es un bot Uy, buena casa que tiene este Es que en las vidas de Minecraft Siempre tienen buenas casas Excepto el Con buena decoración Creo que va a caer algo No, no, no Va a ser algo normal de Minecraft Que es un mod Va a ser palitos Las caderas Ah, no sé si de aquí va a ser Ah, que que No sé si de aquí va a ser Algo no 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 Normal de Minecraft Eso no es un sentido Muy riel No estoy No se puede Minecraft Es un mod Es Ya tengo Y espero que os haya gustado Entonces dejen su like Suscribanse Y activen La campanita de notificaciones Para no perderse ningún video Hasta la próxima